Todas las comunidades, que son más de 12 comunidades afectadas, más de 500 familias, realmente están muy apenadas, muy dolidas porque hay una incertidumbre total. A ver, pongámonos en su lugar de esa familia, que se anuncie por la prensa y nadie vaya a explicarles el proyecto, hacerles las consultas previas, o por lo menos, o lo lógico era que vayan y le den una alternativa. Estas más de 500 familias se van a quedar sin vivienda, se van a quedar sin sus tierras. ¿Quién responde por ellas? Entonces, la próxima semana estarán, según la información de algunos dirigentes, estarán en Santa Cruz pidiendo las explicaciones y pidiendo auxilio, porque son cruceños, son bolivianos, y esperemos que las autoridades actúen en consecuencia. No se lo puede dejar a cruceños, a bolivianos, de esa manera y de esa forma. Además, que el INRA, desde hace 3 años, les ha retenido su título de propiedad, que ellos han pagado al INRA para que haga el saneamiento y no ha sido como en otros lugares. Entonces, existe una situación muy difícil de estas 500 familias que se han enterado que el proyecto va adelante y que nunca le han ido a hacer las consultas, a explicarles, a socializar el proyecto, peor, a darles una alternativa. Yo creo que es correcto, es justo que vayan y se reúnan con las comunidades, le expliquen y le den las soluciones a este problema. ¿No se descarta que ellos hagan su administración? Van a tomar todas las medidas que la ley les permite, por justicia. Están defendiendo su vida. Están defendiendo, ahí existe, cientos de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres, que son cruceños también. Entonces, aquí la posición, nuevamente reiteramos, la gente, Vallegrande, no se opone al proyecto Rosita, sino lo que observa es el procedimiento. Y es que se quede más de 500 familias sin sus casas, sin sus tierras, y nadie vaya y explique esta situación. Por eso es que la población, y como cualquiera, pongámonos en su lugar, tiene derecho a defender su vida. Gracias.